Clarixa Molina en la graduación de una de las hijas de su prometido Clarixa no solo es la pareja de su prometido Vicente Saavedra, sino también una increíble compañera para las hijas del empresario. A sus 30 años, la modelo y conductora dominicana, tiene una hermosa relación con las niñas y sabe lo que significan para el puertorriqueño. Para eso, la copresentadora del programa El Gordo y la Flaca, no pudo dejar de acudir en una fecha tan importante como lo fue la graduación de la pequeña Gia de 11 años. Molina compartió fotos en sus historias de Instagram, en donde se le ve que acompañó a su pareja en este día tan especial y felicitó a la pequeña. Felicidades mi corazón en tu graduación, escribió junto a una foto con la niña. Asimismo, cerebro su prometido y compartió una foto, donde aparece muy feliz por los logros académicos de su hija. Padre orgulloso, escribió arriba de la foto. Saavedra compartió y reafirmó su amor por ambas, las amo. Esta no es la primera vez que Molina da a ver la especial relación que tiene con las hijas de Saavedra, quien además es padre de Ava de 13 años y de Mia Bella de 3 años. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios.